Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. El mayor premio por el amor a Orir. Primeras declaraciones tras el premio pareja del año de Mahasine Meravet y Zenktorun. Este premio coronó el éxito de la serie Esaret. ¿Cómo es que Mahasine Meravet y Zenktorun, conocidos como la pareja Orir, impresionaron tanto a su público? ¿Qué se agregará a la serie con los nuevos horarios de transmisión? El premio pareja estrella del año, considerado uno de los premios más prestigiosos de Turquía, fue para Mahasine Meravet y Zenktorun, los actores principales de la serie Esaret de este año. Organizado por Internet Media y al que asistieron nombres destacados del mundo mediático, 24. El dúo, que fue considerado merecedor de este premio en la ceremonia de entrega de premios Internet Media Best of the Year, coronó con este premio a la pareja Orir, con la que fortalecieron los vínculos con sus fans. Entonces, ¿cómo valoraron este premio los rostros populares de las pantallas, Mahasine Meravet y Zenktorun? ¿Qué piensa el dúo, conocido como la pareja Orir, sobre la emisión de la serie Todas las Noches de los Días Laborables? ¿Qué impacto tuvo este cambio en la serie? Aquí están las respuestas a todas estas preguntas, en una entrevista exclusiva para Genia. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Meravet y Torun, que se ganaron el corazón de los amantes de las series de televisión y ganaron fama como la pareja Orir, hicieron declaraciones sinceras ante los micrófonos de Genia para una breve conversación antes de la ceremonia de premiación. Según el dúo, el secreto de su éxito fue su conexión sincera con su audiencia y su amor por sus papeles. Sobre todo, creemos en nuestros personajes y vivimos en su mundo, dijo Zenktorun, explicando cómo se apegó a este papel con las profundas emociones que sintió al interpretar el personaje de Orun de Miral. Mahasine Meravet expresó cómo dio vida al personaje de Jira y su vínculo emocional con el público con las siguientes palabras, Jira me abrió una ventana completamente diferente. Interiorizó su dolor y su felicidad. Estoy muy emocionado de compartir estos sentimientos con nuestra audiencia. Ahora nos reuniremos con nuestra familia Orir todas las tardes de los días laborables. Tras iniciar la temporada los fines de semana, la serie de Esaret se trasladó a los días laborables con el gran interés que suscitó. Este cambio hizo que los actores principales estuvieran tan felices como el público. El dúo expresó su opinión sobre este tema de la siguiente manera, a partir de ahora, nos reuniremos con nuestra familia Esaret, que nos ama, todos los días de la semana. A medida que pasó el fin de semana, vimos y sentimos que estaban molestos. Esto nos hizo muy felices, tanto para nosotros como para ellos. Estamos juntos de nuevo con nuestros seres queridos. Vamos a emprender un viaje emocional con nuestras audiencias. Mahasine y Zenka atribuyen el éxito de Esaret al fuerte vínculo emocional establecido con el público. Junto con ellos, sentimos cada momento que viven nuestros personajes, afirmó Mahasine Meravet, añadiendo que quedaron muy impresionados por las reacciones del público. Zenctorum destacó que el impresionante escenario de la serie fortaleció este vínculo. Momentos emotivos en la entrega de premios. Al describir el momento en que recibieron el premio en la ceremonia de premiación, Zenctorum no puede ocultar su emoción, cuando subimos al escenario en ese momento, estábamos sorprendidos y orgullosos. Este premio es un testimonio de la conexión de nuestra audiencia con nosotros. Meravet resume este momento diciendo, experimenté un sentimiento que nunca olvidaré en toda mi vida. Nuevo horario de transmisión y cambios en la serie. Se espera que Esaret, que pasará del fin de semana a la semana, llegue a una audiencia más amplia. Mahasine Meravet y Zenctorum afirmaron que este cambio afectará positivamente a la serie y dijeron, es muy valioso para nosotros conocer a más personas y transmitir nuestra historia a un público más amplio. Entonces, ¿qué diferencia supondrán estos nuevos horarios de emisión en los ratings de la serie? Estamos contentos de que existan, los queremos mucho. Al finalizar la entrevista, el dúo envió un mensaje especial a sus fans y expresaron su amor con las siguientes frases, Me alegra que existan. Los queremos mucho. Manténganse al tanto. Este mensaje sincero destaca como un factor que fortalece sus vínculos con sus fans. ¿Cómo continuará la serie su éxito? Mahasine Meravet afirmó que su interacción con el público jugó un papel importante en el éxito continuo de la serie Esaret y dijo, ellos son nuestros mayores partidarios. Su amor por nosotros nos motiva cada día, afirmó. Zenctorum afirmó que la serie será aún más apasionante en el futuro y dijo, todavía tenemos muchas más historias que contar. Orir está de moda en las redes sociales. Mahasine Meravet y Zenctorum dijeron que vieron miles de publicaciones bajo la etiqueta Orir en las redes sociales y que esto los hizo muy felices. Nuestros espectadores no solo ven la serie, sino que también se comunican con nosotros a través de las redes sociales, afirmó Meravet, añadiendo que los mensajes de apoyo recibidos en las redes sociales les dan fuerza. ¿Tus fans yo cómo les afecta? Al enfatizar lo importantes que son para ellos los comentarios hechos en Instagram y Twitter, el dúo afirmó que siempre leen los mensajes cariñosos de sus fans. Estos mensajes nos motivan más y nos empujan a hacer mejor nuestro trabajo, afirmó Zenctorum y agradeció a sus fans. Jugamos a la pareja Orir viviéndolo. El dúo declaró que los personajes de Orun y Jira no eran papeles comunes para ellos, y que interpretaron estos personajes experimentándolos. Encuentro mucho de mí interpretando a Orun, dijo Torun, enfatizando que este papel tiene un significado especial para él. La historia de la esclavitud nos afecta profundamente. La profundidad del guión y los personajes de Saret se considera uno de los factores más importantes detrás del éxito de la serie. Mahasine Meravet afirmó, participar en esta serie es como experimentar un sentimiento diferente cada día. El guión es tan impresionante que con cada plano nos adentramos en un mundo diferente, resumió la serie. ¿Cómo les afecta el elogio de la serie? Las reacciones positivas que recibió la serie Saret por parte del público también se reflejan en la actuación de los actores principales. Zenktorun afirmó que los elogios del público los mejoran día a día y dijo, estos elogios aumentan nuestra responsabilidad y nos dan la fuerza para dar lo mejor de nosotros. ¿La pareja de Orir vuelve a estar junto a sus fans? Con sus nuevos días y horarios de emisión, Saret ofrece a los fans de Orir la oportunidad de reunirse todas las noches de los días laborables. Gracias al fuerte vínculo que han establecido con la audiencia, el éxito de la serie aumenta día a día. Entonces, ¿qué futuro indica este éxito de la pareja Orir? Si bien se esperan con impaciencia los próximos proyectos del dúo, los fans de Saret están invitados a ver la pantalla para no perderse la serie. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.